La sabbia de la vida está marchada Con la sangre de las hojas, hojas egoístas Hojas egoístas Ínico pares Si no te quieras Emocional Son simples hojas que se caen De un árbol viejo que vuelve a nacer Hojas egoístas Ínico pares Tú me llevas Emocional Hojas egoístas Ínico pares Tú me llevas Emocional Tú me llevas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!